Hola a todos, soy Blanixmanga y hoy vuelvo con otra sección para el canal. En esta nueva sección quiero mostrar a los distintos artistas que nos traen y entretienen con su arte e ingenio, los mangas. No voy a analizar al artista ni a su estilo de dibujo a menos que lo requiera y la probabilidad de que esto ocurra es uno entre un millón. Me parece absurdo criticar el arte de un mangaka considerando que el manga es un arte propio. Cada mangaka tiene un estilo propio y se enorgullece de ello, por lo cual me parece inapropiado criticar o comparar, ya que lo haría sin bases. Como dije antes, quiero mostrar al artista y su maravilloso arte. Como añadido, no daré información personal sobre el mangaka, puesto que pienso que eso es lo de menos. Sí, importa el artista y sus obras, pero no importa si es hombre o es mujer, si es de signo virgo, tauro, quimera, si tiene tres manos, cuatro piernas o... Cualquier situación que no nos lleve a nada. Shouji Sato es un artista de manga hentai y no hentai que publica dos shinjis bajo el pseudónimo de Inazuma y dirige un círculo de mangakas hentais llamados Digital Axel World. Hablando de estilo de dibujo de un artista, si queremos una obra que nos muestre algo de piel, pues... Bien, con Shouji Sato encontraremos mucha piel en cada una de sus obras. Además, la historia que nos presenta en ellas destaca mucho por su simpleza y que a la vez que avanza se va transformando en una serie más oscura, que no pierde su toque inicial. Es como un shonen seinen, que jamás dudará en mostrarnos escenas crudas y crueles, mostrando el lado psicópata de las personas, el lado pervertido de las personas y principalmente... El lado oscuro que nos puede traer un manga seino. El estilo de dibujo de este mangaka es sencillamente echi y ahí viene que haga mangas hentais y shinshi. Es hermoso como nos presenta mujeres voluptuosas con personalidades únicas y acordes a su... bueno... cuerpo. A pesar de eso, su diseño de personajes es maravilloso, sin contar el hecho de que dibuja mujeres bien proporcionadas, también dibuja personajes masculinos con su... un carácter único y que los hace destacar sobre varios protagonistas sin... personalidad. Como ya dije, este artista no tiene miedo de mostrar sus historias y historias crueles y crudas, por los cuales sus protagonistas tendrán parte o mucho de eso. En sus obras no hentais, no voy a incluir las hentais porque en la mayoría son de shinshis que son irrelevantes o no los van a ser tan reconocidos como si se publicara obras normales. En sus obras no hentais se encuentran Fire, 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 Black's War, secuela de la anterior mencionada, High School of the Dead, Drake Eggs y Futari Boshi de Netsu, de las cuales, lastimosamente, solo podemos encontrar traducidas a nuestro idioma, Fire, 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 High School of the Dead y Drake Eggs. Y ya todos sabemos cuál es el problema que tiene High School of the Dead, que no va a continuar puesto que él es el que hace el arte y su hermano es el que hace la historia. Y tienen cierto conflicto, por lo cual, supongo que jamás vamos a ver nada de High School of the Dead, lo cual es una verdadera lástima. Y esto fue todo, si les gustó y también piensa que Shouji Sato dibuja a las mujeres más voluoguosas, bien proporcionadas y con pecho, 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 pecho. De todos, denle click al botón me gusta de acá abajo, también puedes suscribirte, compartirlo, apoyarme con un comentario, si te gustó esta nueva sección. Si no te gustó o si quieres agregar algo que lo mejore, puedes escribirlo también. Eso es todo y nos vemos. ¡Gracias!